Los egipcios residentes en el extranjero han comenzado a votar en el referéndum sobre la nueva constitución. Estas imágenes corresponden al consulado egipcio en Dubái. Unos 586.000 electores expatriados tienen derecho a votar en esta consulta en cerca de 140 alegaciones diplomáticas, casi la mitad de ellas en Arabia Saudí. Dentro de Egipto continúan las protestas. Estamos en una revolución, no se trata de los resultados del referéndum. La revolución continúa en las calles de todo Egipto para rechazar la tiranía, explica esta manifestante. Según este seguidor del presidente, Mursi, conseguimos la mayoría en el poder a través de los medios democráticos, lo mismo por lo que ahora se clama. Con todas estas protestas nos estamos encaminando al caos. Si los detractores de Mursi protestan hoy, nosotros saldremos mañana y seremos más. Pero esperemos por los resultados del referéndum. La oposición laica critica desde hace meses que la elaboración del texto de la nueva Carta Magna ha estado monopolizada por los islamistas. Tras ser ratificada en el Parlamento, debe obtener ahora el respaldo popular en el referendo boicoteado por la oposición, la magistratura y los movimientos laicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!